Hola mi gente linda, bienvenida a mi canal, Sania contigo un video más. Hoy vamos a estar rellenando mi carpeta de retos de ahorro para la segunda y última bisemana de julio. Vamos a contar entonces cuánto es lo que tenemos para esta última bisemana de julio, que son 20, 40 5, 10, 15, 20 1, 2, 3, 4 64 dólares. Lo primero que voy a hacer de esto es sacar esos 14 dólares que van para el reto de agradecimiento comenzando ahora en agosto, porque ya terminé el de julio. Tenemos entonces 5, 10, 11, 12, 13, 14 para los próximos 14 días. Yo lo que hago es que en cada bisemana presupuesto 14 y si en el fin del mes lo que me restan son 6, 5 días como estos, pues entonces presupuesto esa pequeña cantidad, porque el dólar de a 20 que yo cambio en dólares de a 1 es el que me ayuda también a rellenar ese reto de agradecimiento. Y con 14 dólares es suficiente para una bisemana. Ahora que ya he completado esto, vamos entonces con con el de fondo de emergencias, que hoy le voy a colocar un anaranjado. Este no sé si es anaranjado. Creo que más este. No sé. Vamos a ver. Los enlaces de donde puedes conseguir todos los retos que yo realizo están en las descripciones de todos mis videos que se llaman retos para ahorrar. Ahí puedes conocer los canales y las tiendas en las cuales yo adquiero todos estos. Vamos entonces a tomar 25 dólares. dólares que aún estamos en PropMoney, pero ya este es el último relleno con PropMoney, mi gente linda, porque ya para el próximo regreso nuevamente a la normalidad. Qué bien, qué bien. Sin embargo, este reto al ser una transferencia directa que me hace el banco en cada día de cobro, pues siempre se va a mantener en PropMoney. Y entiendo que quizás podamos ponerle... No, todavía no. Todavía no. Estoy muy adelantada. Dice que tenemos 100, 200, 300, 350, 350, 370. Y 375. Ya juraba que podía ponerle otro de 100, pero no, mi gente linda. Para la primera bisemana de agosto es que ya llegamos a los 400. Casi mitad del camino. Wow. Qué bien. Ok. Estos son de los dólares de a uno que yo les voy a hacer un video de sellando todos estos. A mi regreso voy a sellar junio y julio. Ya me imagino que habrás visto el video en que abrí todos esos sobres. Para mí yo te estoy hablando en el pasado, pero me encantaría ya conocer las reacciones de ustedes porque la reacción de mi mamá no tenía precio. A la que le dije abrí los sobres. Ella, ¿qué? Me hizo reír tanto. Pero ya vieron que los volví a sellar y la cantidad está buenísima, ¿verdad? En fin, vamos entonces con el reto del cartero que son 5 dólares y se finaliza con el mes de julio. Significa que hay que ponerle a este sobre una nota de que a mi regreso necesito sacar los 10 dólares en cash para reponerlos aquí, ya que había hecho esto de colocarle money para yo poderme ir de vacaciones durante todo el mes de julio. Así que ya tengo conocimiento al fin de cuál es esa cantidad. También se había hecho una transferencia ya a la cuenta de ahorros de este reto. Tengo entonces estos 10 dólares que lo quiero colocar en un prop money de a 10 y dice que tenemos 20, 40, 60, 70 dólares. Mi gente linda, estamos llegando a la meta de los primeros 100 dólares. ¡Qué bien! Voy a colocar entonces esto aquí y vamos a hacerle entonces, voy a colocarle este que está aquí y a borrar este. Mejor lo hago de esta manera. Vamos a borrar este 5 dólares y a colocarle que son 10. Ya entonces, para el próximo relleno de retos de ahorro yo estaré sacando ese dinero. Ya sabemos entonces que para el próximo relleno que es ya a mi regreso de vacaciones, 10 dólares tengo que colocarlo en dinero en dinero cash, más entonces presupuestar los próximos 5 dólares para esa bisemana. Para el reto de Isis que es lograr comprarle sus patines, también voy a colocarle 20 dólares como la vez pasada y solamente voy a colorear uno. De la razón por la que no me voy a 25 o a más dinero en esta ocasión es porque como estamos de vacaciones yo presupuesté pequeñas cantidades también para yo poder rellenar el sobre y no fallar en esto. Me siento un poco más segura al hacerlo de esa manera. Ya una vez yo comience nuevamente con todo esto y pueda ver cómo va el mes pues entonces ya también puedo saber si le puedo rellenar dos números. También hago esto de esta manera porque al ser 20 dólares pues no tendría mucho que sacar y pudiera transferir rápidamente una vez esté ese dinero para que vaya a la cuenta de ahorro y siga tomando intereses. Y creo que ya le podemos poner un prop money de 100. Tenemos que hasta el momento a mi regreso debo de sacar 14 dólares. Vamos a ver entonces porque le podemos colocar uno de a 100. Dice 20, 40, 60, 80, 100. Ya. Isis tiene sus primeros 100 dólares para sus patines. Ella no tiene ni idea y se la pasa constantemente preguntándome. Mamá me estoy ganando los patines estoy enfocada porque yo le había dicho si tú demuestras disciplina y enfoque en este deporte te estaré comprando los patines dentro de un año pero entonces a ella no sabe que ese año no se va a dar y se la pasa constantemente preguntándome mamá cómo estoy. Estoy bien. Ahora está enfocada en querer participar en campeonatos en septiembre porque las competencias son de todos niveles. Niveles principiantes y así sucesivamente. Ya ya está en el nivel 2 así que está bastante contenta y muy entusiasmada. La cara y el rostro de ella cuando ella vea sus patines ya va a ser priceless. Va a ser, no va a tener precio porque sé que se va a llevar una sorpresa bien grande y eso me emociona muchísimo. Vamos entonces a ver que tenemos 100, 110, 111, 112, 113, 114. Alrededor de 200 dólares son el costo de esos patines así que ya estamos llegando para sus patines y el resto de ese dinero lo voy a guardar también para regalos de navidad. Ahora como ya podemos ver serían 24 dólares que hay que reponer aquí como dinero cash a mi regreso más el que se le vaya a colocar en la próxima bisemana que ya sería para ti la primera bisemana de agosto. Muy contenta ya pronto estaré regresando con ustedes y les estaré contando qué habrá pasado con nuestras vacaciones y todas las cosas que realizamos. También comenzar la rutina a estar más presente en mi canal, contestando sus comentarios. Yo les agradezco por su paciencia, por su apoyo, por todo el cariño que vayan a tener conmigo durante ese mes que voy a estar ausente. Sin embargo te pregunto qué opinas. Déjame un comentario, me encantaría conectar contigo. Si te gustó este vídeo no olvides darle unos deditos arriba y suscribirte a mi canal. Si le das a la campana podrás recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo de esta manera no te perderías ninguno de mis contenidos. Me estoy riendo por Hazel, me disculpo. Muchísimas gracias mi gente linda por estar aquí. Yo te envío un abrazo, mucha buena vibra y como siempre nos vemos a la próxima. Adiós.